Ellos vaquean, me siento que yo salga por la noche en la esquina me esperan Me quieren ubicar pa' quitarme lo que yo me he ganao Pero yo ando blindao, mi papá dio a mi lado Ellos me quieren tan fuerte a mi pero me tienen miedo No tienen valor pa' tirarme, me tienen miedo Un cecita rojo a mi cuerpo pero me tienen miedo Ellos me tienen miedo, ellos me tienen miedo Por el Sweet Beep Pero Dios mío, en este mundo que vivimos Cuando tú crees que está bien en mi nervio En esta vida se vive del egoísmo No tiene reba pa' quitarme galillo y ya no la di yo Pa' tirarme, pero no tiene valor de quitarme De Macopo no tiene flow Ellos sé que ya no hay nada la presión Pero jalo, jalo, jalo el gatillo Te pasa de fresco marido Jalo, jalo, jalo el gatillo Pa' que vea lo que está conmigo Jalo, jalo, jalo el gatillo Pa' que vea que los rangos se respetan Jalo, jalo, jalo el gatillo Ellos me quieren tan fuerte a mi pero me tienen miedo No tienen valor pa' tirarme, me tienen miedo No tiene valor pa' tirarme, me tienen miedo Un cecita rojo a mi cuerpo pero me tienen miedo Ella me tiene miedo, ella me tiene miedo Por el soy maigre Música Jalo, 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 jalo el gatillo No tiene valor pa' tirarme, me tienen miedo No tiene valor pa' tirarme, me tienen miedo No sé si te arroja mi cuerpo pero me tienen miedo Ella me tienen miedo, ella me tiene miedo Por el soy maigre Música 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 Gracias por ver el video.